Yo nunca podía olvidarme de la calmida rayabaro Que como sentido raro se comprasen calumnearme Yo no quiero recordarme de las cosas en cuestión Hoy me duele corazón con tanto y tanto pensar Tan solo cojo observar como hace de una traición El mundo tiene su araya en ella y yo me confundo Que intentó ya todo el mundo consuelo para el que llora La tristeza que tesora el sufrir de portanza Este sufrir sacro santo hasta el calvario me lleva Solo recordarme de nuevo con tristes lágrimas El mundo tiene su araya en ella y yo me refiero El mundo tiene su araya en ella y yo me refiero El mundo tiene su araya en ella y yo me refiero El mundo tiene su araya en ella y yo me refiero El mundo tiene su araya en ella y yo me refiero Y yo me refiero